Y este último fin de semana se realizó el torneo regional Interclubes de Natación 2011 con la finalidad principal pues de mantener en acción, ¿no es cierto? En competitividad a nuestros nadadores locales. Y además darle uso a la remozada piscina del campo de Marte que se usó pues en el último Mundial Juvenil y que ha quedado, chichi, muy bonito. Bonito, ¿no? Muy bonito. ¿Qué tal si vemos la noticia? El último fin de semana se desarrolló en la piscina del campo de Marte el torneo regional Interclubes 2011 en la División 1. Y es que luego de la realización del Mundial, la federación pretende darle mayor continuidad a los nadadores que nos representarán en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y en la Copa Pacífico para evaluar el rendimiento de cada uno de ellos. En una de las jornadas encontramos a Nicolás Arriz que ganó dos de las tres pruebas en las que se presentó y además quedó satisfecho ya que pudo bajar sus marcas. No es realmente importante la competencia en sí, pero en marcas sí es importante porque me he mejorado todas mis marcas en las tres pruebas que he dado. Y nada, para los siguientes campeonatos que vienen como son clasificatorios para diferentes copas alrededor de Sudamérica. Nicolás nos representará en la Copa Pacífico, torneo que el año pasado lo ubicó entre los cinco primeros y que esta vez se realizará en octubre en el hermano país sureño de Chile. Y en noviembre viajará al sudamericano de playas a realizarse en Ecuador, por lo que la preparación a estas alturas es exigente y rigurosa para seguir bajando sus tiempos. Estamos entrenando en carga, todavía no descargamos, porque cuando descargas vas más rápido, tienes menos presión y nada, está bien, porque bajan mis tiempos. En preparación es hacerlo aeróbico, o sea más metraje, a diferencia que en piscina, que puedes hacer más aeróbico, menos metros. Y en entrenamiento es solo carga, hacer más metrajes por semana. Aunque nuestro joven nadador ha demostrado ya su destreza y resistencia en aguas abiertas, como el segundo lugar obtenido en la Vuelta Acuática a Colón en Panamá, él prefiere hacerlo en una piscina. En gustarme yo prefiero piscina, porque es menos peligroso. Y en aguas abiertas, no, también es bacán, pero más que velocidades, saber orientarte, porque son distancias largas. Ahora en la Agua Pacífico son 3 y 7.5 kilómetros, y en Ecuador también se me equivocó con 7 kilómetros. Así que es resistir al tiempo y nada. Con las primeras ubicaciones logradas en 800 y 400 metros libres en el torneo regional de la División 1, Arris espera llegar en buena forma a los torneos internacionales que le toca representarnos. Aunque con lo visto en el Mundial, sabe que en Sudamérica queda mucho por trabajar, si queremos llegar al nivel mostrado por Estados Unidos y los países europeos. En Sudamérica falta mejorar mucho, no solo en lo deportivo, sino en lo estructural. Si te das cuenta, en el Mundial, casi todas las medallas se las llevan entre los europeos y los norteamericanos. Y creo que es eso, tienes que, los sudamericanos tenemos que tratar de bajar marcas, lo más importante, para llegar a un torneo como es un sudamericano o un panamericano. Por lo pronto, y como es el común sudamericano, el bajar marcas y sus tiempos ya habla de un avance, pero habrá que seguir braseando si se quiere llegar lejos. Nicolás Arris, un gran futuro tiene este nadador nacional, ¿no? Se le notan grandes aptitudes con respecto a este deporte y ojalá pues sean los éxitos. Y es consciente, porque él ha dicho que los nadadores latinoamericanos, sudamericanos, tienen que seguir trabajando para poder mejorar sus marcas y pues alcanzar los niveles de los americanos. Así es. Pero eso no solamente va de la mano de la capacidad que tienen ellos, sino también del apoyo que tienen que tener los nadadores. Y con pasión yo tengo que decirles a todos nuestros seguidores que ahora pueden ser hinchas de varios equipos, con te apuesto. Con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Te apuesto tu juego, tu pasión. Y agradecimiento especial, como siempre, a Creaciones Melver, la elegancia, el buen vestir. Pedidos al teléfono 473-3604 o en Prolongación, Amarra 746, Oficina 402, La Victoria, Chichi, yo me voy a jugar, te apuesto. ¿Tú te vas? Ahorita sí. Qué barbaridad, miren, miren lo que es. Yo me voy, me dice él. Cuídense, amigos. Nos vemos. Chao. 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 Chao.